El episodio comienza con Barry y el resto del equipo preguntando quién es el visitante. Mark revela que Caitlyn está muerta, pero tiene un plan para traerla de vuelta. Quiere que el equipo Flash proporcione una fuente de energía estable para revertir el proceso que creó Snow, para traer de vuelta a Caitlyn. Barry está de acuerdo y se ponen a trabajar, sin embargo, Snow parece insegura y Mark está tramando algo. Pero realmente quiere traer de vuelta a Frost y no a Caitlyn. Joe y Cecil intentan procesar la pérdida de Caitlyn. Barry está mal con él mismo por los recuerdos abruptos de su relación con Caitlyn, así que está decidido a que el plan funcione. En Ciudad Central, en el club de Hartley, él va a irse, pero es atacado por un nuevo violinista en el estacionamiento. Él pelea y logra escapar, pero el daño provoca que permanezca incapacitado. En Star, Snow entra en el CRC con Mark, asegurándole que está haciendo lo correcto. Sin embargo, todo parece ir muy mal. Snow comparte que el proceso es muy doloroso, ya que asume que desean traer de vuelta a dos personas. Chester se da cuenta de que ese es el problema. Barry quiere saber por qué Mark mintió. Él dice que es porque no puede confiar en ellos y que nunca se dará por vencido con Frost. La alerta de intrusos se dispara y aparece Hartley, que necesita de ayuda médica y contrarrestar el ataque del violinista que lo atacó. Barry lo ayuda y Hartley confirma que su atacante no es el violinista que conocen. Este es uno nuevo. Barry habla con Mark y trata de convencerlo de trabajar en equipo. Pero antes de que puedan tomar una decisión, reciben un mensaje de que deben llegar lo antes posible a los laboratorios Star. Chester descubre que el ADN neuronal nunca iba a funcionar. En cambio, necesitan una huella o mapa de la mente de Caitlyn. Snow encuentra a Hartley, que está frustrado, tratando de trabajar en su guantelete sónico y tienen una charlamena. Barry recibe el informe de Snow y se percata de que solo pueden salvar a una persona. Lo que significa que tienen que elegir, Caitlyn, Frost o Snow. El equipo se reúne para votar, pero todos están confundidos y votan por una u otra razón. Sin embargo, Snow interviene. Dice que desearía nunca haber nacido porque la familia está siendo destrozada y es su culpa. Snow y Cecil se hacen amigos rápidamente y hablan sobre el voto. Barry dice que Snow debería tomar su propia decisión. Thomas, originalmente, dio un paso atrás y dejó que Frost y Caitlyn decidieran quiénes deberían ser, por lo que le están dando a Snow la misma oportunidad. El violinista ataca el club de Hartley de nuevo y este se ha ido para lidiar con él. En el club, Flash aparece antes de que puedan matar al violinista. Una vez que es derribada, revela que Roderick y los demás están atrapados en una fase vibratoria. Hartley tiene que usar sus guantes para sacarlos a todos, lo cual hace. Sin embargo, el Capitán Boomerang aparece y rescata al violinista y también toma los guantes. Logran determinar la identidad del nuevo violinista, pero están confundidos en cuanto a lo que los villanos planean. Snow también tiene que decirle a Mark lo que ha decidido. Ella le dice que no va a volver a la CRC y que se está eligiendo a sí misma. También revela que tiene un nombre, Kione. El nombre que Thomas Snow había soñado al crear aquello. Y Hartley logra destruir la CRC. Más tarde, el equipo Flash se reúne en el club. El episodio termina en la misteriosa guarida de la muerte roja, con violinista y boomerang poniendo en uso los guanteletes. Dejando que la muerte roja corra por la ciudad, declarando que Ciudad Central pagará por lo que sea que Flash haya hecho. No olvides contarme, ¿qué te pareció el episodio? ¡Suscríbete al canal!